Este sábado en Azogues se llevará a cabo la novena edición de la elección de la Reina Nacional de la Toquilla y Mister Ecoturismo, evento que es organizado por Duberlin Villegas con el auspicio de diferentes entidades públicas y privadas. El día sábado también en la Casa de la Cultura a las 20 horas será la gala final donde las chicas participarán también en traje de baño, traje de gala y harán su presentación. Vienen de Esmeralda, Guayas, Los Ríos, Manaví, Napo, Pastaza y por ahí en el Cañar. Y el loro también. Esta vez 12 mujeres representantes de diferentes provincias así como 6 varones participarán en el torneo galante que se llevará a cabo en el Teatro de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Soy Janet Tigre de 15 años y soy la Missing Ecoturismo de esta mi bella tierra Cañar. Mi expectativa siendo electa para Missing Ecoturismo del Cañar es dar a conocer a nivel nacional e internacional a mi bella ciudad, a Sogues y como no a todo mi ecuación. Mi nombre es Katherine Elizabeth Viteri López con 23 años. Tengo el honor de representar al coloso de los Andes, Chimborazo. Mis expectativas para este proyecto es hacer que la gente se enamore tanto como lo estoy yo de este gran trabajo artesanal que se está realizando que es el sombrero de paja toquilla. Soy Carol Montoya Cruz. Con 20 años represento a mi tierra de encantos, Guayas. Mis expectativas en el concurso serían hacer muchas campañas sociales y también crear la ruta del tejido, ya que en el Guayas tenemos 6 rutas y quisiera aprobar esta ruta que es del tejido para promover turísticamente el trabajo que hacen. Soy Danapulia Romero García, tengo 6 añitos de edad y represento a mi bella provincia de El Oro y vengo de Guayas. Represento a esta la tierra de los bravos cañaris de mujeres artesanas, toquilleras, la provincia del Cañar. Mi nombre es Leonidas Castelo de 23 años de edad y represento con mucho orgullo la tierra de hombres y mujeres madera de guerrero, Guayas. Mis expectativas con este concurso es dar a conocer de manera turística mi provincia, sobre todo los que son las 5 rutas turísticas que posee hoy en día. Lo que son la ruta del cacao, la ruta del arroz, la ruta del pescador, la ruta de la aventura y la ruta sobre todo de la fe. Dentro de este mismo certamen para mañana en la noche se tiene previsto la elección del mejor traje típico relacionado con la artesanía de la paja toquilla, evento que se llevará a cabo en el Cantón Biblián en el Salón del GAT Municipal. Vamos a hacerlo aquí a las 7 de la noche en el Teatro del Municipio. Las chicas van a participar con sus mejores trajes típicos relacionados a la paja toquilla, dando y resaltando la labor que hacen las mujeres, las artesanas con lo que es la paja toquilla. Y además que nada este evento se lo realiza con el objetivo de homenajear a las mujeres toquilleras, quienes se esfuerzan cada día por tejer ilusiones y sueños. Y eso de aquí es parte de ellas. Patricia Ibarra, reina juvenil de la toquilla 2018, deja su trono, pero le queda la satisfacción de haber aportado para que esta artesanía siga su promoción y ventas dentro y fuera del país. Mi experiencia ha sido realmente linda, maravillosa, del cual he practicado un valor muy importante, que es la humildad, ya que gracias a esto he podido trabajar y salir adelante con mis queridas compañeras artesanas de la cooperativa Padre Rafael González, de las cuales abrimos varias ferias, dando a conocer las maravillas del sombrero de paja toquilla. Bueno, no solo sombrero, sino otro de artesanías más, como carteras, espero así para poder acelerar la economía de mi querido Cantón Biblián y por ende de mi querida provincia del Cañar. Les quiero hacer una cordial invitación a todas las personas que nos están viendo a que el día sábado se va a realizar el evento de reina nacional de la toquilla, a que vengan y se acerquen en la Casa de la Cultura de la ciudad de Azogues, porque ahí cada una de las provincias, que son aproximadamente 12, van a presentar lo que tienen para dar lo que es en relación al sombrero de paja toquilla, ahí se va a realizar ese evento galante y por lo tanto hago la invitación a toda la ciudad de Azogues. Y así mismo para mañana, aquí en el Cantón Biblián se va a realizar la elección del mejor traje típico que está organizando el señor alcalde de Biblián, el economista Guillermo Espinosa, y así mismo le hago una cordial invitación a toda la ciudadanía. Yo como presidenta de la cooperativa para Rafael González nos sentimos orgullosas, sinceramente, que ese evento que resalte la toquilla, las artesanías de nosotros. Y quiero agradecer a la señorita reina que a nosotros nos ha colaborado bastante en los eventos que nosotros hemos tenido aquí en los desfiles y todo eso. Ella no ha ponido pretexto ni nada por el estilo para colaborar en los desfiles y todo eso. Ella ha lucido nuestros sombreros, nuestros bolsos y todo eso. Yo quiero agradecer a estos medios de comunicación que siempre están presentes con nosotros en los eventos y todo eso, y dar la bienvenida a las señoritas para el día de mañana también que participe en ese evento tan galante. Noticiero Contacto, Román Matute.